Estaré, estaré, a donde sale la canción De veré, de veré, de todos los colores de cambio La persona se vive por el tamaño de su corazón La tierra no dice que no es nada De veré, de veré, de todos los colores de cambio La persona se vive por el tamaño de su corazón La tierra no dice que no es nada Estaré, estaré, a donde sale la canción De veré, de veré, de todos los colores de cambio Estaré, estaré, a donde sale el sol De veré, de veré, de todos los colores de cambio ¡Muy bien! Muy bien Bueno